La producción de palta ha crecido en el Perú en los últimos años. Esta misma historia ocurre en Ayacucho, donde lugares insospechados para esta producción se ha convertido en un factor de desarrollo económico y social en la familia y sus respectivas jurisdicciones territoriales. Santillana, distrito de la provincia de Huanta, en Ayacucho, es un referente importante. Hasta el año 2018, Santillana era considerado uno de los distritos más pobres del Perú. Santillana constituía el distrito más pobre de la provincia de Huanta y de la región. Actualmente, según los informes del PNUD y del Instituto Nacional de Estadísticas, Santillana ha dejado de constituir dentro de los 20 distritos más pobres del Perú. Actualmente, contamos con 1.200 hectáreas de producción de palta. Sin embargo, la historia es larga. En un primer momento nadie creía en la palta. Tampoco en lugares normalmente agrestes fueran espacios de producción, como actualmente ocurre. La historia, sin embargo, se fue transformando poco a poco. Lugares inclusive considerados pobres o pobres extremos se fueron transformando. Y lo que vendrá resulta siendo aún más auspicioso. Hace ya 20 años, desde el año 2000, se ha iniciado con las primeras plantaciones de palta. En el año 2000 terminamos o encontramos un poco la pacificación del distrito Santillana después de la violencia política desde los ochentas. El año 2000 vi que de que Santillana estábamos sumidos en una pobreza extrema, donde no había ocupación, había bastante violencia familiar, había alcoholismo, había desnutrición, anemia y todo, en fin, la pobreza. Estábamos ubicados dentro de los primeros distritos más pobres del país. Por tanto, la única alternativa era reconstruir nuestro trabajo a través del uso de nuestros terrenos. Porque hasta la fecha del 2000, toda esta zona de la parte baja, desde los 2700 hacia más abajo, estaban abandonados. Nadie bajaba a esta zona, incluso los terrenos no tomaban importancia. Visto en sus resultados, pareciera sencillo. Sin embargo, la odisea fue larga y muy sacrificada. Había que innovar, apelar a la creatividad, porque la producción crecía y también el mercado demandaba una producción que en este caso es totalmente orgánica.